La Suprema Corte de Justicia no tiene derecho a meterse a las legislaciones locales. Y aquí son 23 estados de la totalidad de la República que estamos a favor de la vida, que desde la concepción es vida. Entonces que también la Suprema Corte va a legislar sobre cuándo es vida y cuándo no. Gracias por ver el video.